El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, pidió que los 41 inmuebles que le decomisaron a Javier Duarte sean puestos a disposición del gobierno veracruzano. En conferencia de prensa, Llunes Linares fijó la postura formal respecto al caso de su antecesor Javier Duarte, y pidió a la Procuraduría General de la República, PGR, que emita órdenes de aprehensión contra los cómplices del exgobernador. Llunes Linares hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, para que apresure el proceso contra la esposa de Javier Duarte, Karima Macías, por el cargo de fraude y porque se encuentra con ficha roja por parte de la Interpol. La sentencia suave contra Javier Duarte El gobernador de Veracruz Junto con la multa de 50 mil pesos indigna y lastima al pueblo de Veracruz. Más que castigo, la lectura popular es que sea perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. Llunes Linares declaró que su gobierno está de acuerdo con la sentencia, por lo que exigió que los 41 inmuebles decomisaros que tienen un valor de casi 800 millones de pesos se reintegren a la administración estatal, según Expansión. Asimismo, agregó que el día de mañana le hará llegar al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, la solicitud correspondiente. También enfatizó en que él no comparte la especulación de que haya existido un pacto entre los Pinos y Duarte. Finalmente, Llunes Linares dijo que el exgobernador tiene pendientes dos órdenes de aprehensión en el estado de Veracruz por un proceso que lo vincula con peculado, abuso de autoridad, en cumplimiento del deber legal y la gravísima acusación de desaparición forzada de personas. Mensajes sobre el caso Javier Duarte Htps 2.s barra barra t.co barras pepx87x Miguel Ángel Llunes, arroba yo con Llunes, septiembre 27, 2018 Con información de la jornada y expansión foto, Moisés Pablo barra cuarto oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Música 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 ¡No!